Bueno, esta canción Me encanta, mía Es la canción que Que siempre canto con mi novia Así que espero les guste a todos ustedes Es del gran llango Nos ponemos románticos Me dio el primer beso Con labios tremplorosos Después, sus ojos negros Me miraron con asombro Volvimos a besarlos Y acaricié en sus pechos Tan jóvenes Tan blancos Y quemados Como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso Que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego Sin hablar Desnudamos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total Y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Un beso Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso Un beso La culpa fue del primer beso, un beso, el primer beso que leí, un beso. La culpa fue del primer beso, un beso, el primer beso que leí, un beso, la culpa fue del primer beso. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Es muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, decí muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Y en sus casas decimos todos. Hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debí de amar jamás. Porque ahora pienso en ti más que ayer, pero mucho más. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debí de amar. Porque ahora pienso en ti más que ayer, pero mucho, mucho más. Ah... Ah, ah, ah Ah, ah, ah Kelly Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, vete de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete